Queridos hermanos, estamos en víspera de iniciar nuestra cuaresma. El próximo miércoles, con el rito visible, externo, penitencial de la ceniza, inicia nuestro camino cuaresmal. Inicia este tiempo de gracia, de purificación, para llegar a las fiestas tan hermosas de la Pascua. Aprovechemos desde el principio este tiempo especial de gracia. Yo los invito a que el próximo miércoles, si van a recibir ceniza, alguna parroquia, alguna iglesia, dediquen un ratito de su tiempo para hacer un buen examen de conciencia, para pedirle perdón a Dios por sus pecados y para buscar el sacramento de la reconciliación y así iniciar este tiempo especial de gracia. La ceniza solo es un signo externo, visible, de lo que debe estar pasando internamente. El deseo de cambio, el deseo de ser mejor hijo de Dios, mejor hijo de la iglesia, el deseo de ser mejor cristiano. Para eso es la cuaresma, para eso son estos tiempos fuertes. Vamos en un ritmo ordinario y de momento la iglesia nos sacude un poquito y nos mete a un tiempo extraordinario, a un tiempo fuerte, penitencial de conversión. Y eso como preparación espiritual para los días santos de la Semana Mayor, de la Semana Santa. Pues ya el próximo miércoles inicia este camino cuaresmal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!